Para todos los bebés, como yo Es nuestra madre, suerte divina Quisiera volver al pasado que es, por qué se puede, quererte mi niñita Quisiera volver al pasado que es, para ello cantera esta canción, va, justo a funcionar Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazos de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazos de mi corazón Porque mi historia continúa Hay uno que no perdona, todos los pecados dejan de todo Y eso que tiene esa alegría, llora si no es una pena Es nuestra madre, santa y divina Quisiera volver al pasado que es, porque se fue, que te pide Quisiera volver al pasado que es, para yo cantar esta canción Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazos de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazos de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazos de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete pedazos de mi corazón Todos los pecados de todo, ríe en esa alegría, y ahora sentimos una pena Ay, nuestra madre, suerte y divina Ay, nuestra madre, suerte y divina Me hiciera volver al pasado, que el tiempo que se fue, que te pide Me hiciera volver al pasado, por ello, por ello, por ello, por ello Duérmete, mi niño, duérmete, mi corazón Duermete mi niño, duermete mi corazón, duermete pedazo de mi corazón.